Llevo prácticamente más de una semana sin grabar un vídeo, prácticamente 8 días. Tras este vídeo, 8 días desde el último vídeo donde hablábamos de los Grammy. Tengo que decir que bueno, he estado ausente bastante por YouTube porque no sé. Realmente he estado por TikTok muchísimo, he estado muy activo por ahí. Abajo en la descripción tenéis el TikTok, pues si queréis ver más frecuentemente, diariamente estoy subiendo vídeos. Eso no significa que YouTube vaya a dejarlo, obviamente, no voy a dejarlo, pero es cierto que estos días he estado bastante muchísimo más activo en TikTok. Y vamos a volver un poco otra vez a la rutina de YouTube porque lo estaba dejando muy abandonado y tampoco es plan. Porque tanto gente que venga de TikTok o gente que sea de YouTube y todo ello, tengo que decir que bueno, bienvenidos al canal. Si venís de TikTok, bienvenidos al canal donde subimos contenido más grande, obviamente, y gente que venga de YouTube y quiera ir a TikTok, pues que sea bienvenido a ambos. Hoy venimos a hablar, anteriormente hicimos un vídeo hablando sobre el tema del cambio del nombre de Big Hit y resulta que hace un par de días hicieron el cambio y anunciaron donde va a haber nuevas oficinas de Hive, en este caso, que es como se va a llamar a partir de ahora Big Hit. No quiere decir que Big Hit vaya a desaparecer, sino sencillamente es como una nueva, va a ser como el cambio de la matriz Big Hit a Hive. Pero bueno, voy a explicaros un poquito, un poco el contexto de todo, ¿vale? Me enseñaros un hilo, vamos a leerlo y vamos a ver qué es lo que realmente va a contener todo esto de Hive, en este caso, vamos con ello. Vayamos al tema. Como ya sabemos, tras la presentación de la nueva marca por el SEO y los directivos ejecutivos, como estamos viendo aquí, esta presentación que vimos hace un par de días, que hicieron una introducción, todo ello, aunque ahora mismo estaréis viendo como el culo, porque no lo tengo puesto tal, bueno. Hicieron una presentación donde incluso se veía, en este caso, a BTS, bueno, a todos los... donde se veía, pues prácticamente lo que vamos a leer a continuación. De lo que dijeron en ese vídeo es lo que vamos a explicar por aquí. Aquí podemos ver que el nuevo símbolo, que sería Hive, We Believe and Music, se van a representar varios cambios. BigHit pasa a ser Hive. Hive se subdivide en G-Labels, Hive-Solution y Hive-Plataform. Eso significa que va a estar dividido como en varias tal. Vale, mucha de la gente se preguntará, oye, BigHit va a desaparecer el nombre famoso tal, incluso aquí dicen que si el nombre tan conocido BigHit va a desaparecer. Obviamente no va a desaparecer, ya que, por ejemplo, aquí BigHit Music, están contando con ello, la identidad de BigHit Music, en la cual vivimos, va a pasar a BigHit Music. De BigHit Entertainment va a pasar a BigHit Music. Eso significa que no va a desaparecer. Aquí tenemos varias tal, donde se va a dividir en entes apartados, ¿vale? Donde tenemos el Hive-Labels, va a estar dentro... BigHit va a estar dentro de Hive-Labels, ¿no? Donde se va a dividir en BigHit Music, Believe Love, que era lo del tema de... Donde está en Hypen, en este caso. Soul Music, donde está Girlfriend. Y bueno, BigHit Music, donde está BTS y TST. PlayThis Entertainment, donde está Seventeen y todo ello. Está Koff Entertainment, que creo que es donde está AST, en NUEST. Creo que puede ser, si no me acuerdo muy bien tal. Y luego está Hive-Labels, Japón. Donde serán, seguramente, futuros proyectos que haga Hive en el aspecto de tener nuevos grupos musicales y todo ello. Y creo que será también bastante importante donde saldrá todo eso. ¿Qué más? Aquí vemos que por el Hive Soul Solution, donde tenemos varias oportunidades para nosotros comunicarnos al final y al cabo con educación. Bueno, programas que ellos tienen movidas y tal. Y luego tenemos las plataformas que es Webers Company. Lo que me da a mí la opción, lo que me da a mí la opción es que Hive, en este caso, ahora. Yo no veo más BigHit, la verdad es que todavía no me acostumbro al nombre. Hive, seguramente que abra muchísimas más plataformas para tener una conexión con, en este caso, con el fandom. De momento tenemos a Webers, donde seguramente, pues próximamente, pues vayan metiendo más cositas nuevas. Como ya sabemos, BigHit, lo que sería BigHit Entertainment, se pasa a BigHit Music, que es donde pertenece, en este caso, BTS y TST. Por cierto, créditos a Army Spain, BTS in Spain, por esta información que estamos leyendo. De todas formas, ya les estoy dando crédito porque están apareciendo aquí. Bueno, dentro de Hive Labels estará BigHit, que cambia su nombre a BigHit Music. En ella continúa BTS, TST y en Hype. Aunque en Hype realmente está en Believe Love, pero bueno, digamos que como que están en, es como socios en ese caso, ¿no? Las compañías que forman en Hype Labels siguen manteniendo su independencia musical y creativa. Como, por ejemplo, Independencia Musical se refiere al tema de Seventeen Girlfriend Nuest y todo ello. Estas subsidiarias que tenemos, que bueno, que adquirió BigHit para ser socios, ¿no? Con el apoyo de Hype. El edificio, el cambio del edificio supone un cambio en el concepto de cómo trabajar en general. Luego va a ser dividida en varios sectores. El producto de entretenimiento, la oficina de sesión, o sea, donde van a gestionar todo. La entrada, que por aquí abajo la tenemos. Y aquí tenemos un empleo, bueno, imagino que será la zona donde los empleados van a tener su sección y todo. Imagino que será todo eso, donde estarán también las salas de ensayos y todo. De aquí lo podemos ver un poco, van a tener sala de ensayo, estudio, sala de grabación, un montón de movidas, un lobby. Mira, tiene como 19 plantas, 19 plantas el edificio. El edificio está ya a punto de empezar a funcionar. Va a haber como mil trabajadores y es como en plan, contrátame, Hype, contrátame, ¿dónde mando tú mi currículum? Que yo, aunque no sepa coreano, pero tú enséñame. Seguramente que me enseñarías muy bien y yo aprendo coreano. O hablo con la gente hispana, no te preocupes. Tenemos un montón de cosas que, bueno, las oficinas, todo, la sala de comedor, la sala de gimnasio. El gimnasio creo como que iba a tener tres plantas. Bueno, una movida que te cagas y yo es como en plan, joder, pedazo de oficina se ha montado aquí, Hype. El cambio de edificio supone, en cambio, como trabajo en general, la nueva sede tendrá una cafetería y un museo. Cuidado, cuidado con el museo. El museo va a ser, porque diréis, ¿cómo que un museo? Pues sí, el museo va a estar abierto para todo el mundo. Obviamente tendrá una entrada, porque si no, no creo que pueda entrar aquí. Digas, ¡Ay, Big Hit! Voy a entrar. No, obviamente tendrás que pedir cita y poder entrar. Y como lo típico, cuando tú entras a un estadio para poder verlo, pues igual. Entonces, seguramente tendrás que pagar una entrada. No creo que te dejen entrar gratis. Es como un museo, obviamente. Y donde seguramente haya trofeos de BTS, haya trofeos de otros grupos. Haya un montón de cosas, haya cosas artísticas que los chicos hayan hecho y que le hayan puesto ahí. Un montón de récords que hayan mostrado ante el público y todo. Y estarán ahí, en ese museo. ¿Quién sabe? Que a lo mejor en ese museo, de repente, lo dudo, pero de repente te aparezca BTS. Así por sorpresa. ¿Quién sabe? Porque estaríamos hablando, entrarías al edificio donde estaría realmente, en esos momentos, alguno de estos miembros, de estos integrantes, tanto como BTS, TST, en HYBE, cualquiera. Cualquiera que esté trabajando con HYBE o HYBE. No sé, yo no sé ya si es HYBE o HYBE. Estarán entrando, estaréis entrando al edificio de HYBE donde hay artistas y gente trabajadora que están ahí día a día haciendo lo que nos muestran realmente. Nada, pues prácticamente esto ha sido lo que sería el cambio de Big Hit. Big Hit Levels, en este caso, en YouTube no va a cambiar. A lo mejor se va a llamar Big Hit Music. Seguramente a lo mejor lo cambien a eso. O no, a lo mejor no lo cambian. La gente que se pregunta, oye, ¿va a cambiar tal Big Hit? No va a cambiar nada. Todo va a seguir como tal. Lo único que lo han dividido en ciertas formas para tener una parte más bien organizada y para abrirse más al mundo del mercado global, en este caso. Por favor, la gente que vaya a ir al museo, en su día, no intenten colarse a otros interiores de la oficina. No merecen la pena. No merecen la pena porque es que te van a pillar y te van a joder. Tenía ganas, tenía ganas de volver, de hacer un vídeo así un poco informando a vosotros. Me siento un poco raro. Tengo que decir como que al estar unas semanas sin estar grabando, como que siento raro grabando. No sé, aunque he estado con TikTok, pero no estás acostumbrado a grabar vídeos más largos y eso. Y es curiosa, es curiosa la cosa. Pero bueno, esta es la información. ¿Dónde tal? Mañana nos veremos seguramente con EITIS y Dreamcatch que sacan sus estos de japonés. Y nada, nos vemos por TikTok. Abajo en la descripción está el TikTok. O incluso por aquí lo estaréis viendo. Y ahí me podéis estar siguiendo y tal. La verdad que estamos creciendo bastante por ahí. Y me alegra muchísimo que la gente le esté dando un buen apoyo a lo que serían los vídeos. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. Usado chavales y adiós.